Día y noche, pero no la encuentro Donde se ha vencido en este momento Día de mañana, dejamos el salpazo Y en cualquier momento, si Dios quiere, capo, llorazo ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? Eso, tú más, ese chico, imagina, mis hijos ¿Cómo está mi negra, me va a quedar hoy? ¿Qué es lo que más está mi negra? ¿Qué es lo que más está mi negra? ¿Qué es lo que más está mi negra? ¡Así! Y nos vamos al escenario nuevamente Adelante Eduardo Medina Hola Charly, a la gente de Coyote, seguimos entregando premios a la Música Uruguaya 2013 Y en este momento le toca a Máscara del 13, solista femenino, muy merecido ya que vivimos en una sociedad un poco machista Y para las mujeres es un poco difícil hacer este tipo de cosas, muy merecido el precio, vamos Muchas gracias, muchísimas gracias, fuerte aplauso a tu chiste, Charly Muchas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias Muy merecido, sigue la música en vivo, sigue bajo la del 13 Que parece vigente que va a arrancar, que esta es bajo y la del 13 te va a gozar Que parece vigente que va a arrancar, que esta es bajo y la del 13 Suben el volumen de toda la banda, no se escucha Ya va a empezar, ya va a empezar Ya va a empezar, ya va a empezar Ya va a empezar No se escucha afuera Acá está divino, falta afuera ¡Uepa! Se escucha gente, ahí no se escucha nada Bueno, entonces vamos a bailar, vamos a gozar Se viene este tema nuevito, que se llama Manipuladora Y arranca y suena así Bueno, dale, cuando quieras Dale, 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 dale Manipuladora Así le dices a la moradora Me lo dices solo escuchando No tienes cara para confesarlo Oh, cante y manipuladora Así le dices a quien por ti llora Mándote sin corazón No te mereces más a mi perdedor Tú no tienes cara para decirme así Hasta que le dora que dio todo por ti Y con qué derecho preparas frente a mí A decirme cosas que no perezco de ti Aunque en ti manipuladora Así le dices a la moradora Me lo dices solo escuchando No tienes cara para confesarlo Aguente y manipuladora Y si le dices a quien por ti llora Mándote sin corazón No te mereces más a mi perdedor Y resulta que ahora soy La manipuladora Eso Y la mamita sobre el piel ¡Chap! El que te dé la mano Es una cabaña aburrida Y no te callen La mano en la boca Haces que hablar de mí, nuestros aviones Andar hablando así, yo te amo Lo mejor de mí, amor como el río Jamás podrás conseguir Aún aquí manipuladora, la silencio está hablando ahora Venga, no estás solo escuchando, no quieres nada para confesarlo Aún aquí manipuladora, la silencio está bien por ti y llora Venga, no estás solo escuchando, no quieres nada para confesarlo Aún aquí manipuladora, la silencio está bien por ti y llora Manos de mi corazón, los generos son más de mi perdón Y resulta que ahora soy La manipuladora La manipuladora Bueno, bien, bien, buenísimo, buenísimo Y seguimos bailando, seguimos disfrutando Sigo esta canción que se llama El Amor Y nosotros, más fila de 13, hacemos el amor así, de esta manera Mira, mira El amor es una cosa de amor por mi estar Y el amor es un espacio donde no hay lugar para las cosas que no sean más Lucha de 13, hacemos el amor y de esta manera Y el amor es un espacio donde no hay lugar para las cosas que no sean más El amor es un espacio donde no hay lugar para las cosas que no sean más Y el amor es un espacio donde no sean más El amor es un espacio donde no hay lugar para las cosas que no sean más El amor es una ropa con saburanes Es una lluvia que da al mes Es una lluvia que da al mes El amor es una ropa con saburanes Es una lluvia que da al mes El amor es una ropa con saburanes 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 ¡Oquí le doy el corazón! ¡No te voy a morar con ti! ¡Y lo repete yo! ¡Oquí le doy el corazón! ¡Suscríbete al canal!